Esto es... El Miss Kumba Número, 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 número Uno ¿Qué estás haciendo, Víctor Álvaro? Acero Agastis Y la Reyes Árgamos Y la voz de Pablo Enrique Y mi cama en barro, no borracho Y la voz de mi pobreza Estoy sufriendo por esa mujer Ya he pasado todo mi querer Y se ha volado en mi corazón No tengo amor El cáncer fue Llevando dos Y destrozó En mi corazón Que no se fue Llevando dos Y destrozó Mi corazón ¡Que me lleve el vagabundo! ¡Vencio a Vira Verde! ¡Gorrecha y lomo! ¡Venigo, venigo, venido! ¡Venigo, venido! Esta noche quiero Verte morir Es que me duele el corazón Con la presión del sangre Por esa tierra Hoy tomará Hasta morir Si me llena de mal Que me lleve el vagabundo! Cuando me lleve el vagabundo! Mi abandono Mi destrozó Mi corazón Saludos para la gente de San Isidro, la gente de la Ensenada y los Olivos Saludos para la gente de San Isidro Saludos para la gente de San Isidro Saludos para la gente de San Isidro Yo te pese real con ella Mi mundo nuevo lleno de amor Por eso suena el dolor triste Quiero decirte que mi cariño Te ha llevado Y por eso Buena romano 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 Hoy estamos aquí Mañana no sabemos dónde estaremos Buena romano 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 Hay que echarle gasolina al cuerpo Dos más por favor Ya nos dijo Michelle hay que echarle gasolina Porque más tarde se descansa Por favor